Ay mamá que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Mira muchacho que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulí, yo te aseguro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Uy que bárbaro compadito Gracias por ver el video